las breves de la información algo que están ocultando dentro del conflicto entre israel y palestina son los números y además de todo esto es diferentes acciones que está haciendo israel obviamente esto no lo vas a ver en los medios de comunicación para poner en contexto lo que está pasando allá en israel y que esto ya va más allá del sentido humano esto son algunas cifras que se están dando a conocer el día de hoy el primer rincón el renglón es habla de gente que ha estado fallecida en el aspecto de que soldados es el número que son más de este enumeran que son más de 1139 bajas que ha tenido israel y mientras que es este en gaza en la franja de gaza que son palestinos 27 mil 131 palestinos aquí está mezclado en lo que es este pues hay niños y los que están pues este pues desaparecen ahora bien esto es algo interesante loco cuando habla de este israel son totalmente son totalmente soldados ahora bien esto llama mucho la y bueno la que está abajo la línea de abajo son personas que están heridas más de 8 mil soldados heridos de israel y más de 66 mil palestinos en la franja de gaza para poner en contexto ahora bien estos esto empieza desde lo que es el 7 de octubre noviembre diciembre enero febrero en cuatro meses han fallecido o mejor dicho israel ha desvivido a más de 27 mil palestinos ojo con el dato como cuatro meses en lo que se está contando hasta el día de hoy para poner esto ahora sí en una en una narrativa que esto ya se salió de control bueno hay una cifra de 30 mil ucranianos que están falleciendo en lo que es en el conflicto 30 mil 30 mil este ucranianos en lo que va del 2022 hasta el 2024 es decir en dos años han fallecido 30 30 mil e israel lo ha hecho en un corto tiempo en cuatro años esto pues para que tengamos las cifras claras obviamente esto no ha salido a los medios de comunicación no lo vas a ver en los medios de comunicación de cuántas bajas ha tenido israel en comparación con palestina porque porque obviamente esto ya se y esto ya no es algo interesante cuando bueno para interesante para lo que es este los medios de comunicación es inflarlos pues ahora sí inflar la intensidad cuál es el negocio de un conflicto en la guerra independientemente que es desviar recursos para meterlo a lo que es este a empresas de armamento también es la construcción por eso la franja de gasa está siendo vapuleada en el aspecto de destruir todas las todos los edificios porque ahí van a entrar las constructoras ahí va a entrar el negocio en el aspecto de que quieren quieren invertirle porque al final es una inversión es algo interesante lo que está pasando lo que se está ocultando tanto es así obviamente son este es este siguiente esta siguiente nota es de un portal eso me es una organización donde habla de lo siguiente habla de civiles que casualmente estaban en un lugar no puedo poner las imágenes personas son niños en el aspecto de que están están esté siendo este pues no sé ni cómo cómo decirlo es es un ataque que crea israel múltiples víctimas civiles en un ataque aéreo israel contra una guardería en rafa esto bueno no puedo poner las imágenes varios civiles murieron en una noche cuando las fuerzas de ocupación israel bombardearon un jardín de infancia que albergaba personas desplazadas al este de rafa al sur de la franja de gasa según fuentes locales y médicas por eso les digo el negocio de acabar con todo no estoy hablando de viviendas en urbes en colonias sino acabar con lo que es este centros comerciales de teatros lo que es este infraestructuras de hospitales y lo que es las escuelas ojo esto no lo están hablando los medios de comunicación esto es una organización y espero que también salga israel también a desacreditar esta organización como lo ha estado haciendo con la onu en el aspecto de que están están ayudando a los grupos extremistas de jamás porque ya salió pues el grupo de un rap pero esta es de españa en el aspecto de que israel acusa a lo que es un rap que es una filial de la onu que está pues ayudando a lo que es a grupos extremistas aquí lo interesante es que acusa israel israel entra por estas personas y las abaten no las detienen las abaten pero porque las porque las quieren desvivir porque no las agarran les sacan la información y los tienes pues ahora sí recluidos porque la estrategia de israel no es hacer justicia no es por pues ver por la sociedad de israel aquí es el gran negocio bueno allá en un ray en españa establece no podemos controlar qué hacen con su vida privada nuestros más de 30 mil empleados ojo con el dato estos 30 mil empleados son de son palestinos que es funcionan como voluntarios que reciben una compensación no reciben un gran salario estas personas obviamente ha de ver gente infiltrado no lo no lo dudo no lo descarto pero es algo interesante que israel en su protagonismo de generar una paz de generar este las condiciones de rendir cuentas ok tiene indicios que ciertas por ejemplo un rat tiene tiene personas que están ligadas a actos terroristas no le no le interesa hacer justicia les interesa pues desvivirlos porque no le interesa tener la información dónde están sus túneles quiénes son sus líderes cómo se mueven no les interesa ellos solamente quieren hacer justicia por su propia mano es algo interesante lo que se está ocultando en israel y nadie puede detener a esto que ya se hizo grande y esto va a cobrar grandes grandes signos dentro de las votaciones donde la gente sale descontenta porque siguen las manifestaciones en la propia israel están manifestándose para que salgan los rehenes para que lleguen a un acuerdo de rehenes porque hasta la fecha no se ve tan pronto un acuerdo de paz muchísimo menos un acuerdo de liberar rehenes faltan rehenes estadounidenses y rey e israelí y también también se establece que hay este pues este hay palestinos que están que son más de seis mil quinientos y seis mil quinientos que han sido pues detenidos y aquí lo interesante es desde el 7 de octubre han estado están siendo detenidos pero cuando lo hace la franja de Gaza a es que los están secuestrando porque estas personas palestinas que están deteniéndonos no pertenecen a los grupos jamás no pertenecen a un grupo extremista solamente por estar en el momento en este pues ahora sí inoportuno porque esto ya venía arrastrándose desde el 7 de octubre hacia atrás en el aspecto de detener niños mujeres hombres no importando civiles palestinos y es algo interesante que son seis mil quinientos pero estos seis mil quinientos palestinos no tenían nada que ver y ahí sí ahí no se habla de secuestro ahí sí se habla de que están este los tienen detenidos y los tienen arrestados pero ahí no se hablan que están privados de su libertad están las breves de la información y